Vamos a un nuevo vídeo de 3gkernel en este vídeo voy a pediros una cosita que ya os pedimos el año pasado ya participamos el año pasado en los premios Bitácora los premios Bitácora para que no lo sepáis son un concurso, una competición la cual blogs del mundo hispano en toda latinoamérica como España y sitios de habla hispana se dan a conocer y la gente puede votarles funciona de la siguiente manera yo os voy a poner un link en la descripción que es este de aquí y os llevará a esta página podéis conectar con facebook o con twitter significa que no hace falta loguearos más que lo logáis en twitter o en facebook respectivamente pero no hace falta loguearos en bitácoras o sea que queráis si queréis loguearos en bitácoras pues podéis registrar aquí una nueva cuenta en este enlace yo lo he hecho a través de twitter y pues como podéis ver aquí tenéis todas mis votaciones las cuales son públicas ya que las he publicado tanto en facebook como en twitter como en google plus si las queréis ver podéis verlas ahí o aquí mismo en este vídeo y os va a salir esto cuando logueis os va a salir esto y os va a salir twittero del año mejor blog de salud científica tal 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 cual y aquí mejor blog de seguridad informática aquí es donde vamos a participar nosotros en esta categoría en esta categoría lo que tendréis que hacer es bueno no nos haría no tendríamos que poner pues ni siquiera borrar poner www.3gkernel.com y ya está y ya le dais le dais a votar y ya está ya estaría hecho el voto para que 3gkernel salga elegido como mejor blog de seguridad informática si queréis votar a otros en otras categorías como veis he votado a los que personalmente creo que merecen el premio bueno las normas son sencillas podéis votar a 5 blogs por categoría no puede ser el mismo dentro de una misma categoría lógicamente para no ser votos duplicados y pues poco más la verdad es que es bastante sencillo me gusta mucho ya participamos el año pasado como he repetido antes y vamos a participar este año y seguramente en próximos años también porque la verdad es que es una competición no sé bastante emocionante por decirlo de alguna manera y nada era un poco un vídeo este vídeo cortito pero necesario para los que no sepáis cómo va esto de bitácoras para que veáis cómo votar a 3gkernel o mejor blog de seguridad informática en bitácoras 2015 y nada os pido vuestro voto y os lo agradezco un montón de antemano y nos vemos en un próximo vídeo tutorial muchas gracias y un saludo y